Estamos con bastante bronca ya que, bueno, la Comisión Provincial de Guardavidas que es la que regula la actividad y es la que año a año nos da el aval para trabajar temporada tras temporada con una prueba anual de suficiencia y que se venía tomando durante hace más de 20 años aquí en la ciudad y de manera ininterrumpida. Este año creemos que de manera arbitraria ha decidido no venir a Necochea a tomar dicha prueba, entonces, bueno, está ocasionando algunos problemas ya que ya estamos en temporada laboral y seguramente los compañeros van a tener que ir a viajar a otras ciudades que están habilitadas y esto va a resentir quizás el servicio algunos días puntuales, ¿no? ¿Esa prueba qué tan determinante es para la actividad del guardavidas? Sí, es una prueba de natación que son 200 metros en un tiempo determinado y 25 metros de remolque que es lo que nos da el apto para la firma de la libreta para estar habilitados para trabajar año tras año, ¿no? Y eso obviamente debe tener un vencimiento. Sí, dura un año, todos los años damos la prueba. El año pasado la Comisión Provincial le había dado el aval a los nueve secretarios generales de los sindicatos que conforman la Federación Argentina de Guardavidas para que cada uno tomara la prueba en sus lugares puntuales y que también estuvieran habilitados para viajar a diferentes ciudades. Nosotros, de hecho, el año pasado con algunos compañeros viajamos a Trenquelauken y además ciudades a tomar la prueba y la tomamos acá también en nuestra ciudad, ¿no? ¿Se están llevando adelante algún tipo de gestiones para revertir esta situación y que la prueba pueda, como ha sucedido, tomarse en Necochea? Sí, venimos en contacto permanente acá con gente del Ejecutivo, sobre todo con el secretario de Gobierno, Valentín Bustillo, que sabemos también que han hecho trámites pertinentes desde aquí, desde la municipalidad, para contactarse con la Comisión Provincial de Guardavidas. Y bueno, es más, hasta se les ha ofrecido un vehículo oficial para irlos a buscar. Y bueno, no sabemos por qué han decidido no tomarla en Necochea. Recordamos que de 135 distritos, solamente 16 o 17 ciudades están habilitadas, lo que está ocasionando un gran problema, no solamente aquí, sino en toda la familia del guardavidas de la provincia de Buenos Aires, ¿no?